Quiero agradecer la presencia de los profesionales de los medios de comunicación que nos acompañan, del gerente y del equipo de la sección de infancia, de la dirección técnica de infancia de la Junta, al delegado territorial de Palencia, a Luis Domingo y al gerente también territorial de Palencia que nos acompaña. Hoy reunimos a la sección de atención y protección a la infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. Es un órgano colegiado de participación y asesoramiento en materia de infancia, en el que están representados la Junta de Castilla y León y otras organizaciones representativas de intereses sociales, como es Cruz Roja, Cáritas, Diocesana, UNICEF, entidades colaboradoras de protección a la infancia, organizaciones integradas por menores, asociaciones de padres y madres, organizaciones sindicales y empresariales. En este Consejo lo que vamos a hacer es dar cuenta, sobre todo, de los primeros datos derivados de las actuaciones en materia de infancia durante el año 2017. Estos datos los tienen en la nota de prensa, son bastante amplios. Haré una exposición reducida, pero no obstante, tienen los datos en la nota de prensa que pueden ser ampliables y objeto también de ampliación, si necesitarán alguna ampliación. Pero sobre todo lo que queremos informar en esta sección es de las medidas que hemos venido desarrollando. El último Consejo se reunió en septiembre del pasado año y desde entonces hemos desarrollado diferentes medidas para reforzar y mejorar el sistema de protección a la infancia y también vamos a dar cuenta de medidas que vamos a adoptar en el futuro. En cuanto a los principales datos desarrollados en materia de atención a la infancia en 2017, quiero destacar el primero de ellos, que es la evolución del presupuesto de manera constante para la atención a la infancia. En el año 2015 destinamos 51,3 millones, en el año 2018 57 millones, esto supone un incremento de 5,7 millones y en porcentaje es más de un 11%. Es un presupuesto que ha permitido atender en 2017 a 42.100 menores, 2.100 más que el año pasado, que se han beneficiado de diferentes programas dirigidos a la promoción, a la prevención y a la protección y tutela de menores. De ellos, 22.000 menores fueron atendidos por el sistema de protección a la infancia para prevenir situaciones de riesgo de desamparo y proteger a los pequeños en casos de desprotección. Desglosando los datos, 13.400 menores han participado en programas de prevención y casi 8.600 en programas de protección del sistema, a los que además hay que sumar otros 20.000 que han participado en acciones de promoción y defensa de los derechos de la infancia. Las acciones de protección en los casos de desamparo y riesgo se llevan a cabo a través de diversas medidas contempladas en la ley, como son el apoyo a la familia, la asunción de la guarda, la tutela, la adopción. Quiero destacar por ello un programa, que es el programa de intervención familiar, que atendió en 2017 a más de 7.560 menores, evitando que tuvieran que abandonar sus hogares. Este programa ha experimentado, además, con el nuevo acuerdo marco 2017-2019, un crecimiento medio del 7,6%, al que vamos a destinar 17,5 millones. Y hemos reforzado también los equipos de protección a la infancia, pasando de 54 equipos a 60 equipos actuales, 54 que había en 2015, y 60 que hay ahora ya en el 2017, 2018, y, además, en el 2015 pasamos de 51 a 54. Esto quiere decir que hemos incrementado también los equipos durante estos años. En los casos de desprotección más severos, la Junta de Castilla y León abre expediente de protección. En 2017 fueron 1.959 los menores que se encontraron en esta situación, de los que 1.488 estuvieron tutelados por la Junta de Castilla y León. En 2017, saben que las acciones de protección y desamparo se inician a través de notificaciones. En 2017, los servicios de protección a la infancia de la Junta de Castilla y León recibieron 1.478 notificaciones, que generaron 821 investigaciones por corresponder a posibles casos de desprotección. El origen de estas notificaciones ha sido, fundamentalmente, por parte de las corporaciones locales, el 29%, el Ministerio Fiscal, un 19,49%, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un 18,7%, el Sistema Sanitario, un 6,9%, Resoluciones Judiciales, un 5,73%, Vecinos, Familiares y los propios menores, un 3,4% y Sistema Educativo, un 2,6%. Otro dato importante al que nos referimos en el informe es a las causas de desprotección que motivaron la apertura de estos expedientes de protección. Destaca la negligencia física, un 26,6%, es decir, la falta de atención de las necesidades básicas del menor, seguida de la negligencia psíquica, un 20%, el modelo inadecuado, un 10,95%, el maltrato físico, un 7,43% o el imposible cumplimiento de las obligaciones parentales, un 7,14%. En los casos en los que los menores se ven obligados a separarse de sus padres, pues la Consejería de Familia apuesta por el acogimiento familiar, especialmente de los menores de tres años, objetivo que estamos cumpliendo, ya que a 31 de diciembre los niños menores de tres años en acogimiento residencial eran 14 y 140 estaban con una familia. En cuanto al segundo apartado de actuaciones de refuerzo y mejora del sistema de protección, quiero destacar que uno de los grandes compromisos asumidos en el último Consejo de Infancia, que fue en septiembre del 2017, fue el de reforzar y mejorar el sistema de protección a la infancia en el ámbito de las competencias de la Junta de Castilla y León, pero muy especialmente en lo referido a la detección, notificación de posibles casos de maltrato y en la coordinación de todos los agentes implicados en la protección de los menores. En esta labor hemos contado con la importante colaboración de un grupo de expertos constituido el pasado año a iniciativa de este Consejo de Infancia y formado por profesionales de expertos. A partir de los profesionales expertos y a través de este grupo de trabajo han hecho una valoración positiva del sistema, han profundizado y han hecho un análisis exhaustivo de las distintas fases del sistema y han formulado una serie de propuestas y de recomendaciones que han orientado, avalado y mejorado las actuaciones desarrolladas para avanzar en la mejora de este sistema. Quiero agradecer, por tanto, su esfuerzo. Lo haré también en el seno del Consejo, ya que sus recomendaciones están, en cierta medida, impulsando una mejora cierta del sistema, muy especialmente referido en la detección, en la notificación y en la coordinación. A partir de estas propuestas y conclusiones del grupo de trabajo, y que se agrupan en tres grandes bloques y un cuarto que es transversal, voy a exponer las actuaciones que desde la Junta de Castilla y León hemos venido desarrollando en base también a estas propuestas y conclusiones. El primer bloque de propuestas se refiere al impulso de actuaciones de sensibilización ciudadana para facilitar y hacer más accesible la detección y notificación de posibles casos de desprotección infantil. Entre las propuestas del grupo de expertos se encuentran precisamente dar más difusión a los instrumentos de notificación existentes, aprovechar las nuevas tecnologías de la información y apostar por campañas de sensibilización en medios de comunicación, especialmente en fechas clave como el día de la infancia. Siguiendo estas recomendaciones, la Junta de Castilla y León ha implementado ya una serie de iniciativas. En primer lugar, hemos incorporado al sitio web de la Junta de Castilla y León el teléfono de ayuda a niños y adolescentes y los teléfonos de ayuda al adulto y la familia. Hemos incorporado también información sobre los teléfonos de emergencia 112 y del Servicio de Atención al Ciudadano 012. Además, y siguiendo otra propuesta, la web también ofrece una amplia información sobre los recursos, protocolos y actuaciones del sistema de protección a la infancia y el maltrato infantil. Hemos aprovechado las nuevas tecnologías para el desarrollo de acciones de sensibilización y formación. Hemos puesto en marcha una campaña en prensa escrita y radio. En 2018 vamos a desarrollar dos nuevas campañas de sensibilización e información en distintos formatos para la promoción de los derechos de la infancia y la sensibilización contra el maltrato infantil y la sensibilización también a favor del acogimiento familiar. Además de esta idea, hoy se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución por la que se da publicidad al sistema de identificación y acreditación del acogedor familiar de Castilla y León que desarrolla el Estatuto del Acogedor. Además, y siguiendo la recomendación de aprovechar las nuevas tecnologías, hoy vamos a presentar en el seno de este Consejo de Infancia una nueva app Infancia Castilla y León, una aplicación informática, la primera en España para smartphones, tablets, Android como Apple, con diversas utilidades. Se puede acceder a la información general del sistema de protección a la infancia, pero lo que es más importante, cualquier persona va a tener a su disposición pues esta aplicación que le va a permitir comunicar posibles casos o situaciones de desprotección. Y yo creo que eso es también importante, facilitar a los ciudadanos la posibilidad que en un teléfono se pueda denunciar y comunicar posibles situaciones de desprotección ante un menor. El segundo bloque de propuestas se refiere expresamente a mejoras de los sistemas de notificación de los casos de maltrato infantil por los ciudadanos. En total se han formulado cinco recomendaciones referidas fundamentalmente a las notificaciones telefónicas, electrónicas y las de los profesionales. Hemos desarrollado las siguientes actuaciones. Hemos mejorado y ampliado los recursos de la plataforma web de la Junta. Hemos incorporado formularios de notificación de posibles situaciones no urgentes de desprotección infantil para ciudadanos, que se cumplimenta desde la propia página web y se remite de forma automática a la gerencia territorial donde esté el menor. Hemos incorporado modelos de notificación también para los profesionales en el ámbito educativo, en el sanitario, en el policial. Además, y en línea con las propuestas del grupo, hemos revisado y actualizado los protocolos de actuación del teléfono de emergencias 112 y hemos acordado un nuevo protocolo del servicio de atención al ciudadano. De tal modo que dotemos también de mayor agilidad, de mayor eficacia, de mayor coordinación entre los propios profesionales cuando reciben una llamada alertando de un posible caso de maltrato infantil. Todas estas medidas permiten aproximar el sistema de protección a la infancia, sus recursos a los ciudadanos, de tal forma que también un ciudadano tenga conocimiento de posibles situaciones de maltrato y poder comunicarlo o notificarlo por distintas vías, desde el teléfono, a través de la nueva aplicación, a través de la web de la Junta, a través del correo ordinario FAS, pero muy especialmente poder utilizar los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas para poder comunicar una situación de maltrato. El tercer bloque se refiere a la mejora de los protocolos de detección y derivación de casos de maltrato infantil por todos los agentes implicados en el sistema de protección y así también, como no, en la coordinación de los casos. Es por ello que hemos llevado a cabo actuaciones con distintos agentes del sistema de protección, con consejerías de la Junta, con otras administraciones directamente implicadas en la protección a la infancia. En concreto, con la Consejería de Educación, hemos puesto en marcha el protocolo de intervención educativa ante posibles riesgos o sospechas de maltrato infantil en el entorno familiar. Hemos puesto un nuevo servicio, que es un teléfono especializado al profesorado de los centros educativos de Castilla y León, para que oriente su actuación en los casos de violencia de género en menores. También, con la Consejería de Sanidad, hemos analizado en su primer año de aplicación el protocolo sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia y adolescencia. Para su implantación, hemos realizado sesiones informativas en todas las gerencias, tanto de atención primaria como hospitalaria. Se ha dado traslado del protocolo sanitario de actuación y los formularios de notificación también a los centros sanitarios privados que tengan en su oferta asistencial unidades asistenciales de pediatría y de urgencias. Se está llevando a cabo la integración en la historia clínica electrónica de atención primaria de la guía asistencial que facilitará al profesional el registro de casos de sospecha y de maltrato infantil, así como obtener en su momento la información sobre los casos ya atendidos. Asimismo, hemos trabajado también con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia para mejorar la coordinación entre las Fiscalías de Menores y las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales en la comunicación de posibles situaciones de desprotección con el objetivo de unificar los cauces de comunicación y también con las corporaciones locales. Hemos elaborado una guía técnica que detalla el procedimiento de actuación en corporaciones locales en los casos de menores en situación de desprotección, así como para la actuación ante situaciones de riesgo grave sin colaboración de la familia y para la asunción de la guarda a petición de los padres. En este bloque de medidas, también tiene especial importancia mejorar y potenciar el intercambio de información entre los distintos agentes y administraciones a través de los sistemas informáticos. Por ello, hemos mejorado las aplicaciones informáticas para los 180 profesionales de los programas de apoyo a la familia de las corporaciones locales que les permitirá acceder a toda la información de una familia a la que se esté apoyando. Además, se ha facilitado también el acceso a todos los profesionales del nivel territorial de protección a la infancia de la Junta de Castilla y León al sistema de acceso unificado a los servicios sociales para facilitar la investigación de notificaciones de posibles situaciones de desprotección. Hemos firmado un acuerdo también con la Consejería de Educación y con las universidades públicas y privadas de Castilla y León para desarrollar también acciones para mejorar la formación de estudiantes de grado y posgrado, potenciar la investigación y promoción de los derechos de la infancia y detectar también mejor situaciones en las que se vulneren los derechos de los niños y niñas. Durante este año 2018 vamos a seguir avanzando en la firma de protocolos y promoviendo protocolos de detección que consideramos muy importantes. Lo vamos a hacer como novedad con el Colegio Oficial de Médicos, con el Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería, con el Colegio Oficial de Psicólogos, todos de Castilla y León, a fin de colaborar en los diferentes programas y actuaciones para la prevención y la protección. También está prácticamente ya concluido un protocolo de actuación para la detección y notificación de posibles situaciones de maltrato dirigidos a los profesionales de las escuelas infantiles y de actividades de ocio y tiempo libre. El cuarto bloque, que es transversal, para finalizar, quiero referirme a la mejora y la ampliación de la formación específica de profesionales. Hay un dato que es importante, que es que en 2017 más del 82% de los expedientes de protección abiertos se notificaron por profesionales. De ahí la importancia de una formación especializada. Hemos desarrollado actuaciones de formación que han llegado a 500 profesionales, entre ellos fiscales y letrados de la Junta de Castileón, profesionales de la Consejería de Sanidad, profesionales de los servicios sociales, de la Consejería de Educación, de las corporaciones locales. Durante este año 2018 vamos a continuar con especial incidencia en la formación conjunta de los profesionales de los servicios sociales, de la Gerencia de Servicios Sociales y de las corporaciones locales. En el marco del convenio entre la Junta y el Consejo General del Poder Judicial hemos programado formación en materia de menores dirigida a jueces y magistrados fiscales letrados de la Junta de Castileón y profesionales de la Administración de la Comunidad con funciones en el ámbito de la infancia. Desde la Consejería de Sanidad también se han programado diferentes actuaciones para este año. Recientemente se desarrolló un taller con expertos nacionales y tenemos también previsto desarrollar una jornada formativa para los profesionales de la sanidad privada. Con esto termino diciendo y pidiendo disculpas si ha sido muy extensa la rueda de prensa pero sin duda el hacer un balance de un año de datos y poner en valor el trabajo y los resultados del grupo de expertos y a su vez pues comunicar las actuaciones que hemos llevado a cabo para reforzar y mejorar el sistema de protección de la infancia en Castileón desde la base de las recomendaciones del grupo de expertos y desde el trabajo de la Junta de Castileón pues sin duda da mucho de sí he intentado hacer un resumen de lo que vamos a comunicar en este consejo que se celebra en breves minutos. Sin más me callo y nos quedamos a su disposición. Gracias.